Hola en la cocina con Ernesto esta rosca con este pan hecha base de puro pan blanco de telera logramos esto te lo voy a mostrar como se puede hacer para cualquier ocasión en cualquier momento en la cocina con Ernesto y estos son los ingredientes que vamos a ocupar y aquí tenemos el pan blanco el pan de telera pan que no usamos que nos quedó y vamos a necesitar también una barra de mantequilla preferente que esté al tiempo cuatro huevos frescos y el zumo de limón y de naranja vamos a necesitar lo que es la cascarita muy poca el alrededor de una taza de azúcar granulada y también vainilla que sería una cucharada de vainilla las cantidades te las dejaré al final de este vídeo en una fotografía montada y aquí tengo la canela que también va a ser media cucharada de canela una taza de pasas de pasas normales de preferente que no tengan semilla aquí tengo leche evaporada leche carnation que es la que estoy utilizando y esta es leche normal que es como un medio litro quiero decir leche fresca y esta es leche dulce leche concentrada dulce y vamos a continuar con lo siguiente que es desmoronar los panes no necesariamente puede ser el pan de telera puede ser cualquier otro pan que te haya sobrado que tengas ahí en toda la cena y que sepas que va a expirar o que no te lo vas a comer lo puedes utilizar para hacer esta rosca deliciosa de pan te recuerdo que no vamos a poner ningún tipo de elevadura para pan porque el pan ya lo trae integrado estamos en la cocina con ernesto preparándonos esta deliciosa rosca rosca apetecible para comer en cualquier momento en cualquier temporada del año y es así lo que estamos buscando desmoronarla completamente bien desmoronadita toditita estoy utilizando alrededor de ocho panes yo te mostré cuatro pero son ocho panes lo que estoy necesitando para esta receta y es así como lo vamos a hacer la intención es desbaratar demoler como le quieras pronunciarle pero el fin es desintegrarlo y aquí vamos a añadir la leche la leche carnation la que es es espesa toditita toda vamos a utilizarla así mismo vamos a estar añadiendo la leche fresca toditita toda también para que el pan lo vaya absorbiendo y sea más fácil y con tus manos preferentemente utilizando los guantes vamos a tratar de ir destruyendo destruyendo quiero decir el pan disolviéndolo entre la misma leche las leches y puedes poner una toallita debajo del bol para que no se te mueva tanto y así pues sea más fácil al momento de estar trabajando no se te olvide suscribirte a mi canal y accionar la campanita para que veas los próximos vídeos que vienen a continuación y así la vamos a estar dejando y la vamos a tapar con el mismo trapo con la misma garra y la vamos a dejar descansar y volvimos de nuevo ahora en el siguiente paso vamos a poner los huevos los 4 huevos para hacer una mezcla y vamos a llevar también lo que es la mantequilla a derretirla por unos 50 segundos al microwave que sea un poco más líquida sin que llegue a estar tan caliente para después así como ves en el vídeo añadirla con los huevos y vamos a estar revolviendo como lo ves destruyendo el huevo y tratar de ser más limpio estamos aquí en la cocina con ernesto preparándonos esta deliciosa rosca y aquí voy a añadir lo que viene siendo la vainilla esta es imitación no es esencia y estoy añadiendo una cucharada grande de vainilla y así mismo revolvemos ahora voy a añadir lo que es la canela la canela molida y va a ser una cucharada si a ti te gusta bastante la canela puedes ponerle más no hay problema ya es el gusto de cada quien y pues las cantidades como te lo he dicho te lo dejaré al final de este vídeo en una fotografía montada y debajo de la descripción de este vídeo en la cajita de información dame like y así me estarás motivando para hacer más vídeos aquí en la cocina con ernesto y ya que revolvimos todo vamos a añadirlo con la masa le podríamos decir masa porque la espesura llega a ese término y ahí sería el momento donde vamos a revolver y también antes de eso vamos a poner lo que es el zumo la cascarita de naranja no es mucha y a la vez también el del limón así como ves no es mucha es como media un cuartito de la cucharada de cada uno pero aportan un perfume muy bonito para lo que va a ser este pan que puede prepararse en cualquier ocasión del año y vamos a ir añadiendo el azúcar fueron cuatro puños grandes de azúcar que es el aproximado de una taza grande pero recuerda si tú quieres más dulce tu pan lo puedes ir probando conforme vayas preparando la masa y ahí como ves pongo pongo la leche condensada dulce espesa demasiado dulce este postre este pastel esta rosca es dulce bastante dulce y muy rica con el café con la leche en cualquier momento combina y ahí estaríamos revolviendo integrando todos los demás ingredientes y probar muy importante probar para que veas el dulzor de tu mezcla y es así como ya estaría incluyendo lo que fue toda la taza grande de azúcar y revolver muy bien revolver lo vamos a estar horneando a temperatura de 350 grados Fahrenheit por una hora a partir de una hora ya está esta rosca muy sencilla muy fácil porque se desprende de la orilla del molde y aquí la taza la media taza quiero decir de pasas si quieres ponerle más no hay problema y en este molde vamos a ponerle un poco de antiadherente y ahí estaríamos poniendo la mezcla te hago recordar que esta mezcla de pan o el pan no se infla mucho pero es muy exquisita muy rica muy buena y no lleva ningún ingrediente de polvo para hornear y como me sobró en este otro pequeño recipiente añado el resto de la mezcla estamos aquí en la cocina con Ernesto preparándonos esta risca rosca quiero decir perdón que le va a encantar a toda la familia y ahí mismo lo llevamos al horno por una hora a 350 grados o lo que sería siendo 177 grados Celsius y así vinieron quedando mira el chiquitín y el grande y ahora hay que perforarlos para ver que no estén crudos siempre siempre se tarda una hora a esta temperatura que te mencioné anteriormente aún están tirando humo porque están calientes y una vez que se enfriaron con las yemas lo vas a desprender solamente de la orilla del molde con un plato donde lo vayas a ponerlo volteas y así mira se viene solo y aún sigue caliente pero por cuestiones de vídeo tengo que hacerlo ya y así vino quedando el grande y la misma ecuación vamos a hacer con el pequeño el chiquitín pero vamos a ponerle primero lo que es esta azúcar granulada glass azúcar muy fina si no tienes este aparatito puedes utilizar un colador y lo mismo vamos a hacer con el pequeño con las yemas desprenderemos de las orillas y solito solo se va a venir no se batalla nada y lo irónico de todo esto es de que este pan está hecho de puro pan de sobra que no queremos y pues espero que te guste este vídeo y así lo compartas y también acciones la campanita para que te vengan las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos y así viene quedando y lo puedes decorar como tú quieras como te guste fresa cherries y yo le puse esta cajeta de la marca herches y funciona y trabaja con lo que tú desees y después sola se derrite porque está caliente pero muy rica la puedes acompañar con café con leche hasta con un té y ya le ponemos un poquito más de nevado de azúcar y la foto que no falte para la edición del vídeo estamos aquí en la cocina con ernesto preparándonos esta rica rosca que puedes preparar en cualquier temporada del año no necesariamente en el día de la candelaria en méxico cualquier temporada del año y es muy usual muy típica en los países de sur américa no menciono cuáles para no meterme en problemas pero es muy típica y muy usual a mí me gustó bastante por el sabor que tiene que se parece mucho a lo que en mi país en sonora méxico tenemos como nombre la capirotada sonorense es similar igual el sabor y vamos a cortarla así como ves y mira la consistencia deliciosa yo me atrevería a ponerle también por ejemplo nueces algún otro tipo de fruta seca que quisieras y pues este soy yo aquí en la cocina con ernesto el número 55 de los houston texas y como no jajaja nos veremos en una siguiente y no se te olvide la campanita para que veas y regálame tu like que es gratis y aquí nos veremos en una siguiente intervención de en la cocina con ernesto adiós y 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